Ey, Original Root Boy, Delay Sheki, Walden, John Blanc Ey man, esa girl quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, ven busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Ey yo danzal, danzal, ey yo danzal, danzal, ey yo danzal, danzal Ey yo danzal, danzal, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al hombo de tus amigas, en la party se prendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero Baby, libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero Ey yo danzal, danzal, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo danzal, danzal, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión En el slow motion veo tu rostro, tararías tus palabras, entiendo poco No sé, de qué me hables, pero me entono Al compadre tus palabras que dicen todo, yeah Hoy brindaré por ti y por mí, que suenen todas copas Guayando así, eso que dice danzal, danzal, ey yo, ey yo Danzal, danzal, prendido estoy de tu kunani Lo que más me atrae de tu body, con ese movimiento que sería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así, lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí, bailemos, hagámoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí, tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena, ey, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Respect to all the people dance John Black, DJ Shecky, hey hey, Ritmo Records Oye, y para todas las guiales, vuelven Guayo, guayo Let's move your body, dance Guayo Let's move your body, girl Guayo Let's move your body, dance Dance, dance Guayo, guayo Guayo, 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 guayo ¡Gracias!